... tu padre administrativo, estás estudiando el primer curso de ESO y estás estudiando un montón de historias porque tienes un cociente intelectual impresionante eres, en esto de los conocimientos, de la capacidad analítica, eres precoce Sí, así se ha detectado Efectivamente Entonces Carlos dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo en crónicas marcianas? Dice, qué sé yo, ¿interesará a la gente lo que diga? Es un buen contexto para mantener estas conversaciones ¿Qué sentido tiene que conversemos en torno a los temas que me interesan? Dice Carlos Y yo, ¿cómo, cómo, 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 por teléfono diciendo? Yo creo que sí, yo creo que me impresionó una cosa, mucho Y cuando me demostraste que tienes una capacidad analítica brutal Que es cuando yo le dije, hombre, un chaval de 13 años Que diga que Aristóteles, leer Aristóteles puede ser divertido Pues yo creo que está bien Que me incule esa información que dice No, es que no es divertido, es esencial Bastante fuerte Sí, lo dice Oye, Carlos, ¿estudias inglés, francés, alemán, árabe, hebreo? Sí Bien, ¿minoico? Minoico es lineal, lineal, hay varios sinemas en el minoico Y bueno, pues me dedico a grosso modo Pero tampoco se ha establecido una gramática muy contextual Que permita hacerlo ¿Preciso, latín? Bueno, latín, tengo espectaculas Pero no sé, no sé mucho si lo típico que puede saber en castellano ¿Y copto? Sí, copto, voy a empezar en un círculo ¿Has visto algo de latín, de ficción? No, no, de griego, de ficción Es, por eso, que es una precisión Y que todavía se habla en la iglesia copta Bueno, está en Egipto Y es vigente, es una de las isigleses ¿Me interesa todo lo que sea arqueología, historia antigua? ¿Todo lo que sea así? Sí, sí, yo me considero Y bueno, no que sirva A la voz humanista Es decir, me interesa por todos los campos científicos Que al hombre, pues, el humanismo nace No en la edad moderna Pero, bueno, también había en la antigüedad, ¿no? Que no se denomina así Y yo me interesa por eso Por disciplinas científicas A veces diversas A veces más especializadas Pero que puedan, yo creo Hacer algo bien en la humanidad Es decir, pueda haber gente que crea Que estudiar a Platón o estudiar a criptología Es una tragedia Y yo espero que A raíz de estos programas Se descubra que no es así Es una tontería Yo creo que no de verdad Pero que sí que es poco útil Poco útil Sí, sí, sí Pero bueno, como se decía En un vídeo de filosofía Que es bueno, creí yo Es que, dice, la filosofía no sirve para nada Y es verdad Pero hay raticas y carácticas Porque el hombre, al fin y al cabo Está sirviendo a la filosofía Y la filosofía está sirviendo al hombre Porque de qué nos sirve Estar viendo O estar, por ejemplo, ganando mucho dinero O estar en un mundo Si luego no podemos cultivar No solamente Solo vamos a gastar expensas Del dinero O de unos problemas sociales Si no podemos luego recrearnos La recreación Que la lectura es una parte esencial Yo creo que la filosofía Que es la madre de todas las ciencias La moralidad La sabiduría Es lo principal Por lo que se ha de hacer Hay que ver Carlos Es fantástico ¿Cómo sabes que la cámara Que te está pinchando es esa? Con la luz roja, ¿no? Hombre, aparte O sea, es que ya pasa Es que ya Carlos viene Y ya se dirige al espectador directamente Y no quisiera molestar Tu relación con el espectador directa No, no, no Simplemente por, bueno Oye, Carlos ¿Te interesa también el presente? Es decir, lo que estás sintiendo Sí, por supuesto Y bueno Que la gente no se crea Que somos pesados repitiéndolo Porque hay un claro ejemplo En el local mix Fue diciendo Y se estaba dando todo el día La televisión Y bueno Pues ahora Nos acordamos Por lo grave Que fue Por eso En el medio de comunicación Y yo creo que es esencial También, como decía Estar A tanto De lo que ocurre En el presente Para intentar solucionarlo Cada granito de arena nuestro Puede Tentar Yo creo que Yo creo que Ningún hombre Puede dormir tranquilo En ese mundo Hasta que el señor Es loco Daniel Osegui Y los altos mandatarios No hayan No les haya entrado Algo de conciencia O algo de humanidad Que tiene que haber En todos Y bueno Y bueno Padre Ordenéis Cancelo La limpieza Yo creo que Yo por lo menos Hasta entonces No puedo dormir tranquilo Si me pasa la tele ¿Qué tal?